Comenzamos con esta información terrible, una mujer fue asesinada por su expareja, se trata de un feminicidio, el hombre, el presunto autor, se quitó la vida poco después de cometer esto del compañero Francisco, está con todos los detalles, adelante Francisco. Francisco. Así es Rocío, este terrible episodio tuvo lugar en la zona del barrio Bañado Tacumbú, donde la víctima, Marciana Domínguez Duarte, de 36 años, estaba descansando en compañía de sus hijos dentro de su casa. Acerca de las 5 de la madrugada llegaba al lugar su expareja, José Miguel Baez, quien utilizando un arma de fuego efectuó 5 disparos contra la mujer que acabaron con su vida. Tras haber cometido este terrible crimen, el presunto autor también decidió autoeliminarse, realizando un disparo contra su pecho. Hay que decir que ambos cuerpos fueron encontrados dentro de la habitación de la vivienda. Los chicos, al ver la presencia de este hombre, escaparon del lugar. Hay que mencionar que los hijos le corresponden solamente a la mujer, serían de otra pareja. Estas personas, estos niños que salieron del lugar corriendo asustados tras ver al hombre ingresar con un arma de fuego en mano. Esta persona no habría aceptado el fin de la relación con la señora Marciana. La señora Marciana, repetimos que ellos días atrás habían terminado con esta relación de hace bastante tiempo. Ella incluso volvió a tener una nueva pareja y ya en la madrugada de hoy el hombre retornó a la casa y decididamente cometió esta cobarde actuación de acabar con la vida de la mujer de 36 años. Pero vamos a escuchar a uno de los intervinientes dando detalles sobre esto. Porque los vecinos, al escuchar los disparos, salieron a la calle, querían saber qué es lo que estaba ocurriendo, intentaron auxiliar a la mujer, pero lastimosamente nada se pudo hacer para salvar su vida. Escuchemos lo que decía uno de los oficiales de la comisaría Segunda de Asunción. Según manifestaciones de los vecinos, el hombre llegó a las 5 de la mañana aproximadamente, llegó a la casa cuando ella estaba durmiendo con sus hijos. Ingresa a la casa y las criaturas salen corriendo. Y luego los vecinos ya escuchan los disparos. Luego también al parecer él decidió quitarse la vida. Y por la escena con la que nos encontramos se presume de eso. ¿Ya no eran pareja ambas personas? Según familiares y vecinas, ellos ya no eran pareja. Ya se habían dejado hace días nada más. ¿Incluso la señora tendría una nueva pareja ya? Así mismo. Eso es lo que recabamos en el lugar. ¿El presunto autor cuenta con antecedentes? No, ninguno cuenta con antecedentes. ¿Cuántos impactos habría recibido la víctima? La mujer tiene 5 impactos de bala distribuidos en la parte del torso y uno en la cara, en el pómulo. ¿El arma de fuego se encontró? El arma de fuego se encontró en el lugar también, al lado de los cuerpos.